Hola amigos, mi nombre es Martín Poblete y en el día de hoy les vengo a mostrar la Seidel Session Steel. Esta es una armónica de la marca Seidel, es una armónica digamos de gama media, media alta. Estas armónicas las adquirí en 2019, en ese entonces las compré por ebay, pero hoy en día las encuentran en feelinggood.cl alrededor de los 50, 60 mil pesos. Son hechas en la fábrica de Seidel, en la ciudad de Klingenthal, en Alemania, y tiene la particularidad, bueno, tiene varias particularidades, por una parte ya de por sí es llamativa por su diseño, tiene este color naranjo brillante, aunque hay también algunos modelos de edición especial de color verde, celeste, vayan ustedes a saber, y también tiene la particularidad de que es de tapas alargadas. Esto a alguna gente le resulta más cómodo, a otra no, eso es cuestión de gustos, así que ahí cada quien sabrá dónde le aprieta el zapato. Pero lo más interesante es que las lengüetas de esta armónica, al igual que en la Seidel 1847 y en la 1847 Noble, son de acero inoxidable. A diferencia de las lengüetas de Hohner, de Suzuki, o incluso de otros modelos de Seidel, que son casi siempre de bronce o de alguna aleación de bronce con otros materiales, en este caso es de acero inoxidable, que es un material que tiene una mucho mayor resiliencia, por lo tanto la durabilidad del instrumento es mucho mayor. El contra del acero inoxidable es que si bien es más resiliente, también suele ser un poco más duro para tocar, suele demandar un poco más de fuerza, y eso a alguna gente no le gusta. Lo bueno de este material es que aguanta muy bien las exigencias en caso de que toques mucho o muy fuerte. Por ejemplo, si eres un armonicista que tiene shows todas las semanas y necesita armónicas que le aguanten ese uso, o bien si tocas fuerte a los James Cotton, te lo van a dar, van a resistir ese uso. En cuanto a respuestas, suenan bien fuerte, tienen súper buen volumen. Yo diría que están apenas por debajo de la Seidel 1847 Noble, que a mi gusto es la armónica de Seidel con mayor volumen. Obviamente el material del instrumento condiciona su sonido. No tiene la calidez que tiene, por ejemplo, la Seidel 1847 Classic o la Hohner Marine Band, que tiene un cuerpo de madera. Ahí se siente el plástico, pero sí tiene un tono bastante balanceado, bastante redondito, podríamos decir, donde el sonido más grave, donde las frecuencias de abajo están bastante presentes, tiene harto cuerpo y también tiene harto brillo en el espectro más agudo, sin llegar a ser molesto, sin embargo. Que ese es otro tema, que a veces ocurre que las armónicas tienen mucha fuerza en las frecuencias altas, a tal punto que llega a ser estridente o molesto. Acá no. Acá encuentro que está muy bien balanceada y creo que funciona muy bien tanto acústico como amplificado. En cuanto a afinación no tengo nada malo que decir, porque está muy bien afinada. Tanto las octavas como los acordes suenan precisos. Una observación que quizás podría puntualizar es que el gapping, la altura de las lengüetas, no es consistente y varía de una armónica a otra. Por ejemplo, esta que está en sol. Suenan los acordes parejos y con buen volumen, mientras que esta que está en si bemol. Yo al tocar siento que hay una pequeña pérdida de aire y eso repercute en el volumen y en el rendimiento. Ahora bien, esto es común en las armónicas fabricadas en serie y tiene que ver con que al producir masivamente instrumentos, el control de calidad no llega a puntos tan finos como calibrar lengüeta por lengüeta a la altura. Por otra parte, el bending sale con bastante facilidad, tanto en el aspirado, como en los soplados. Los overblows, así con la armónica como está, sin customizar, cuesta que salgan y no salen todos. De hecho, el del 4 me sale horrible. Y el del 5 y 6 salen con algo más de facilidad, pero tampoco salen perfectos. Cuesta igual que salgan un poco, pero están ahí. Pero a juzgar por cómo está hecha la armónica, por la respuesta que tiene, tengo la impresión de que no necesita mucha customización para desbloquearlos. La, 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 la. ¡Gracias!